Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Legión Mods Y en este momento me encuentro un server con mods, un server con mods Diferente, ¿por qué? Porque este server es Skyblock, así como toda A la persona que le gusta el Skyblock, este server es de Skyblock Pero pues yo te preguntarán, hay gusts, pero si es Skyblock, ¿qué haces en el mundo este? En el mundo normal, en el mundo survival Pues chicos, lamentablemente es Skyblock Pero esta zona que está aquí es el spawn, así es Uno, mira, voy a mostrar, pero primero, ¿por qué? Pero segunda, ¿por qué estoy aquí? Pues por esto, mire Me está observando, mire Este creeper me está, ese creeper es mañoso chicos, me está este Me está acosando y me voy, me voy Adiós señor creeper, yo te quería, somos amigos, pero yo te dejo porque si no Y aparte tengo poca vida Y como decía, a ver, me muero, que me muero chicos Como decía, el server es de Skyblock y uno spawnea en esta zona que está aquí ¿Vale? Aquí expone a uno, uno aparece aquí y lo único que tiene que hacer es ir directamente a buscar este O no, ir a poner el comando de la isla Pero bueno, ahora nos vamos a ir a nuestra Había pensado hacer mi, hacer, o sea, esperar un poquito por aquí Pero dije después, no, mejor me voy a la isla porque acá es muy peligrosísimo Y ahí les muestro todo lo que pasa, no, todo lo que hay Hay un pollo, mire, yo me pregunto si me mato un pollo ¿Me lo puedo llevar a su carne? A ver, esto es una prueba chicos, una prueba para aquellas que les gustan el Skyblock Si mato al pollo, si mato al pollo Y digamos que me dan su carne ¿Qué pasaría? A ver Ahí está Miren, ya tengo pluma y tengo carne, ok Ah, antes de nada chicos, antes Uy, ¿por qué tengo esta? Yo estoy viendo mi capa Bueno chicos, esta es mi capa, mi capa Ah, que este tiene el mod para hablar O sea, este server de Skyblock tiene el mod para que uno pueda conversar Pero no me acuerdo cuál era con que era, con J Mira, con J se ponen la capa Alt, switch New No sé ¿Con qué era para hablar? No me acuerdo Este por esto Bueno, hay un botón para hablar Que no sé cuál será Capaz tengo que modificarlo pronto Pero bueno Nos vamos Antes que nada Antes de ir Un saludo hermoso, grandioso A Sky Compañera Sky Que me dijo Salúdame Me lo dijo por Discord También un saludo a La Piedra Lucero También a Victoria Y también a A Lunita también Que he estado hablando con ella Y también a Lucía Que también me ha estado hablando Hay mucho más para saludar Pero si quieren que salude Pues creo que dejen su comentario Y yo los saludo Bueno Para ir al server Este Al server No, al server Que a la isla Se pone Barra is Y Te dan a elegir Miren Te dan a elegir Tanto como Black Digamos Minilugas Whatafuck Isla duo Pues yo que sé Compañeros Black Diamond 49 38 3 Challenge Minecraft Islas Creo que esas son opciones ¿No? Experto Online Animal Sobre Sources Isla Doble Tefón Titul Ahí Challenge Start Isla Bueno pues Yo elegiría Creo que son Isla duo Isla doble ¿Qué pasa si elijo Es la florcita? A ver Fatal error Whatafuck A ver A ver A ver chicos Listo Listo Ya me lo guié Ya me lo guié Y elegí la La cosita esa Del Pues no sé ¿No? ¿Qué es eso? Ok O sea Doble isla ¿Qué es eso? Doble isla Hacen que Hacen que Tenga dos islas O sea Yo elegí la doble isla Aunque me dio El pollo Del pollo Aigus ¿Y qué me da que ver? Ah mira Esto puede ser bueno ¿Qué es esto? Caña de azúcar Madre mía Me coloco esto rápidamente Listo Lo único Lo único que sé Es que esa isla de ahí Es demasiado peligrosa Así que creo que voy a esperar A que Hace otra cosa Pero antes Quiero ajuste de vídeo Performancia Creo que los 6 veces ¿Cómo me va acá? Pues no se ven Y mis 6 veces Wtf Pero supuestamente Tiene ajuste de vídeo Performancia Ah no No Chungs Fads Render Dynamic Lazy Smooth Oye Yo le he puesto en español Esto O sea Porque está Porque está en inglés Claro O sea O sea O sea O sea O sea What the fuck Bueno Otros Eh Pantalla Mostrar FPS A ver Vamos bien Hecho Ahora sí A ver No es tanto No es tanto A ver Vamos a ver Ya que estamos aquí Vamos a ver los mods Compañeros Al principio nos dan Este Un cubito Un cubito Minecraft Un cubito Y bueno A ver Este sí Este es normal Sí Este creo que es este Este es normal Pero vamos a ver ¿Qué nos da este Este server? Este server nos va a dar lo siguiente A ver Vamos a los mods Que es lo principal Advances solar Este es para hacer Paneles solares Y eso es armadura What the fuck Este no No lo conocía Oh sí Creo que Este se parece al industrial Eh Sería Este es el Ice Stuff Staff Eh Vale Agri-Craft El Agri-Craft Es muy bueno ¿Sí? Con Agri-Craft Uno se puede chatear bastante El Abge Energy El Armour El Workshop Para hacer este Alas Y no sé Este Decoraciones O skins El Baubles El Bibliocraft Para decoración El Big Reactor Que no No le he tocado Hasta ahora El Magic El Cheminal Wizardry Que tampoco No sé si lo conoceré El Botania Si lo conozco El Botanical Addons El Carpenter Para hacer este Decoraciones O mejorar las decoraciones Mejor hecho Mejorar este Las estructuras El Chicken Chunks ¿Qué cosa es el Chicken Chunks? El Chisel Para El Chisel Para nuevas Este Nuevos bloques El Custom NPC Para lo Para el Spawn Y todo lo demás El Drag Coin El Enchanting Plus Para poder este Hacer este Encantamientos Al gusto Uno Al Enderio Que el Enderio Creo que es este Maquinaria ¿Oíste el Enderio? O maquinaria What the fuck El AX Astris Que no sé qué será El X Sprayshum El X Nilo What the fuck Este es bueno Claro Este es el X Nilo Especialmente para Especialmente para Para Skyblock Para sacar este Minerales Que sean faltantes Gracias a Esta cosa Acacia Sieve Que se puede Este Colar las cosas Y todo eso Acá Es muy bueno Muy interesante El Extraultis También Que muy bueno El Fortin Magic El Fortin Magic No sé qué El Hats Stank El Hats ¿Qué es esto? What the fuck? Pues yo no sé Qué será esto Bueno Sigamos bajando Bajando El What the fuck El Energy El Industrial Craft Si lo conozco muy bien Que es este Uy What the fuck ¿Qué dice? Bueno El Industrial Craft ¿Dónde está el Industrial Craft? Pues Si lo perdí Towncraft Otra vez está el Towncraft A ver El Industrial Craft El Java El Magical Crops Muy bueno Si esto es Magical Crops Muy bueno El Mantle El Nodo El Open Blocks El Pound Hamber El Sin Playback El Solar Plus Todos Mayormente Están colocando cosas solares El Towncraft Que es Para hacer estas investigaciones El Towncraft Ney What the fuck Ok Towncraft Ney Towncraft Thermal Casting Thermal Dynamics Pro Thermal 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 Pro Este de Thermal Y el Growling Es 2014 What the fuck El Withercraft ¿Qué es el Withercraft? Ah Withercraft Para decoraciones ¿No? Claro mira Navideño Withercraft Navideño Ok El Withercraft El Withercrum El Withercrum El Withercrum No sé qué Bueno Hay muchos mods Que desconozco La verdad Y cuántos mods La pregunta Muchos Pero Aigus Cuántos mods Dice Cuántos mods Tiene el server Online Vamos a ver A ver F3 Mmm 87 mods Leídos Y 87 mods Activos No sé Cuántos Será para ustedes Si estará bien o no Pero Bueno Yo tengo En total Tengo asignado 8 GB de RAM Porque tengo 16 GB de RAM Tengo una mitad Y bueno Creo que Este sería más o menos Si no Si el server Eh Si que será Cosa será esto Tengo mi pollito por aquí Y A ver Claro Eh Para ampliar Bueno Esto es algo muy simple Algo muy básico Que la gente debe saber Cómo No tengo pico tampoco No Pero no supone que Tenían que darme un pico aquí O qué A ver Ah no Pero la madera Para cortar Claro O sea Yo tengo que utilizar Esta madera Que está aquí Ay que Lo siento Arbolito Lo siento Yo te amo Arbolito Pero tengo que Tengo que Esta maderita Para que Primero hacer una mesa De crafteo Para que A ver ¿Hay mesa de crafteo? No Gracias compañeros Mesa de crafteo primero La mesa de crafteo es importantísima Vale Un logro Ahora Vamos a colocar La mesa Pollo 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 ¿Qué es ahí? Ok Vale Mira Usamos Ni que tengo nada para comer Este más o menos Lo que Bueno Aquellos que no saben Es jugar skyblock Lo que tienen que empezar Porque la realidad De los mods Es un poco más avanzado Ya se tiene que ir Investigando A ver Cogemos esto Y bueno Es lo mismo que De un lado para otro Mira Primero La madera Vale Tenemos ahí Madera Cierto Cierto ¿Qué hacemos? Pues Matar el árbol Caballero Matamos el árbol Solamente para que Bueno No creo que se muera No te mueres Arbolito Necesito un poquito Tu madrita Nada más Yo quiero ese árbol De allá Y usamos esto Para utilizar Para crear Nuestro Piquito Así Esto es algo tan básico What the fuck Tan demasiado básico Que Usted hasta Se reiría Así Ayus 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 Qué fácil Ayus Qué fácil A ver Rompiéndonos aquí Esto aquí Y esto acá Y de verdad Ayus ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fue fácil compañeros Esto va a ser El Creo que es aquí Yo creo que es Miren Este es Uno, dos Cinco A ver La lava aquí ¿Cierto? Ahí está ¿Ve? Y acá Y acá El lava Y acá usamos Uy El pollo ¿Qué hacemos aquí? Tengo una cubeta ¿Puedo usar guata? Vamos a ver esto Mira Y acá El cristal ¿Para qué cristal? Porque vamos a romperlo Y vamos a hacer piedra Para poder tener piedra infinita Miren Agüita Ahora sí ¿Ve? Ahora rompemos esto Y se crea La piedra Uy mira No necesito ir más allá Ok Entonces Yo lo que haría sería Un agujero aquí Para poder Conseguir piedras Miren No Fuck Me No puede ser Bueno chicos Tengo oxígeno Algo me decía Que estaba fallando ¿Por qué? Acabo de perder Chicos Miren Ni calaba Pues al menos Me Me puede servir Lo que sea Ya Bueno chicos De acá les estoy mostrando Que no deben hacer Pero tengo oxiriana ¿No? Porque Mi triste vida Bueno Eso Uy ¿Qué es esto? Bueno Tengo algo de hielo ¿No? Chicos No hagan lo mismo Pero yo juraría Que está bien Es que Es que Es que Esta agua es media mensa Sinceramente Esta agua Mía tonta Así que Vamos a tratar De hacerlo mucho mejor Bueno chicos Estamos de vuelta Y disculpen el corte Pero a mi Como que Me nervó un poco La sangre Lo que había pasado Y dije No Yo voy a solucionar Esto Al menos voy a tratar De solucionarlo Y lo que he hecho Ha sido agujerar Mi casa Mira Lo bueno es que Como tengo cero de comida No me muero Eso es lo bueno Lo acabo de descubrir Agujerar un poco Mi casa ¿Por qué voy a descubrir Mi casa? Porque lo que quiero Es al menos cultivar algo Ya que nos dan las cosas Acá necesarias Para cultivar Y yo cogeré esto así Y cogeremos esto Para hacer una asadita ¿No? Ahí está No tengo una asada No tengo asada Con kit tools No te dan ninguna pala Así que vamos a tratar De hacer esto rápido Para que Para que Pero yo tenía cosas aquí Las semillas Tengo semillas ¿No? Trigo Tengo semillas Esto Y esto también Esto bueno Mira Cogemos así Pero lamentablemente El problema De todo esto ¿Qué es? Es el hielo Como esta zona Es nevada Voy a tener que hacer algo Con el hielo Porque el hielo Se va a congelar Bueno A menos Si lo hago bien Esto no va a pasar Como ¿Qué son estas cosas? WTF Si lo hago bien Mira Mira No digo Es que se congela ¿Por qué te congelas? ¿Por qué te congelas? Yo no he dicho que te congeles A ver Oh Vale Vale Ahora sí Estoy en la zona Casi mojado ¿Por qué? Porque necesito Colocar cosas aquí Yo coloco esto Mira Yo coloco esto Aquí Porque yo quiero Ah no se puede colocar Este no es que es sandía No este no Este era Este no Ah no tengo Ok Este es sandía Vamos a ver Ahí Ah no Ah entonces no es sandía ¿Por qué te va a venir a comer esto? ¿No? No Aún no quiero comer Porque no necesito Este no Este es pan Puedo comer un pan Championes No No creo que los championes crezcan O si crecen No estoy seguro Pero vamos a tratar de colocar esto Afortunadamente chicos Yo he aprovechado el bug ¿A qué me refiero con el bug? Porque No sé por qué He aprovechado el bug yo El bug suculento WTF ¿Qué cosa me cayó? Y esto no sé qué será Y esto no sé qué será Y por último Pues plantaré esto ¿No? ¿Se prenda? No esto no se puede plantar Y esto no se puede plantar Tampoco no se puede plantar Uy Si se planta WTF Eh pues no se planta por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá No sé Esta no se planta A ver Eh tal vez Tengo Cactus Hueso Que me sirve para hacer crecer las plantas Y tengo pollo Cogemos esto por acá Esto lo metemos por aquí Y bueno Al menos aquí Ven que ya tengo Más o menos Un pedacito Del guardo que quería Pero no eso no es lo importante ¿Por qué chicos? ¿Por qué no se importa? No me importa eso A mí solamente quería mostrarles eso Y Quitamos esto Esto por acá Por acá Lo bueno que tengo una zona de nieve ¿A qué me refiero? A falta A falta de Escúchame A falta A falta de Este De bloc De piedra Pues Me hago mis bloques De nieve Y así ¿Qué me van a decir? Nada Pues que no No gasto mi madera Y la poca piedra que no tengo No gasto Y ahora me voy directamente A la zona De los mods Miren Vamos La zona que quería venir ¿Ve? Es que yo Es que yo Es que yo lo sé chicos Madre mía Llegamos Hacemos una bajadita aquí Y así Por si acaso Bien Fácil y sencillo Llegamos Tenemos ahora Este Tenemos Esto Me vamos a robar No sé Vamos a robar Las cosas Tante que Esto se vuelve peligroso Porque cuando es que es de noche Se vuelve peligroso Y no queremos eso ¿Ves qué hay acá? ¡Uy pollito! What the fuck Pero no No quiero comer Porque No necesito comer A ver ¿Qué me vas a hacer por acá? Acá debe haber algo A ver Arenisca Arena Arenisca Nos llevamos la arena ¿No? Creo que sí Mira Uy miren Ok vamos a ver Vamos un poco la arena ¡No! Arena no te vayas Ahí te quedas ¿No? Ok Bueno Y me llevo el cactus también Porque el cactus lo quiero Para mí Vamos cactus Ok Cogemos cosas Estas cosas que son importantes Este no sé para qué utilizar Pero Utilizo Uy ¿Dónde fuiste? También cogemos esto Curaría que tenía un pico yo Ok Mira Así Vale Vamos a planar todo esto Que yo quiero planar todo esto A ver Aplanar 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 Así Vamos 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 Que no pare Ok Vamos acá Y acá Y por último sería Esto aquí Esta arena Me va a venir muy bien Tierra Arena Arena no Sí Uy No Vale Ahora Tenemos esto Y tenemos esto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a romper Talar este árbol Es importante Talar el árbol What the fuck Es importante Talarlo Porque yo quiero Del árbol Sus brotes Y su madera Estamos al mediodía recién Y me queda más Y me queda un brotecito Al menos compañero Dime que es tan bueno Que me vas a dar brotecitos Yo te voy a colocar El nieve por acá Para que no te me caigas Mucho ¿Vale? Nieve así Nieve así Sé que te gusta Mi nieve Mira Cogemos más esto Por si acaso Que me dé brotes Estoy satisfecho Ahora sí Brotes Por favor Por favor Solamente necesito Tus brotes Dame brotes ¿Por qué no me das brote? Dime 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 Que eres un árbol Que le gusta dar brotes Vamos Dame brotes Por favor Señor árbol Señor árbol Que tengo que quitarte más No sé Ok Que tengo que hacer Para que me des brotes Señor árbol No quiero Ay WTF No tengo Mira No tengo más cosas Que 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 puedo necesitar Lo rompo Dame brotes WTF Eh Pero no se cae ¿Por qué no se cae? Lo que no entiendo Bueno Tengo que romperlo ¿No? ¿Concisa? 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 ¿Concisa contigo? ¿No? A ver Una manzana Yo no quiero manzana Quiero tus brotes Señor árbol Dame tus brotes Si no sobreviviré A puro este ¿Cómo se dice? Voy a tener que sobrevivir Chicos A puro Sí Voy a tener que sobrevivir A puro este Nieve nada más Lamentablemente Creo que este árbol No da brotes Sentí algo ¡Uno! Por fin Dame otro Sé que eres bueno Último Tenemos un brote Es lo importante De dos árboles WTF Un brote De dos árboles Un árbol Tacaño Mira Como no quiero Este Tener más cosas Que hacer aquí Voy a ver Ahí está Esto después Lo voy a unir De manera bien bonita Sí Mira Esto acá Vale Así Así Ahora sí Vale Es que no sé Como que El skyblock Como que Uy Se congeló Voy a dejar esto acá Vale Ahora Venimos por aquí Y no tenemos nada que comer No Pero al menos tenemos nuestros cultivos Que se tienen que hacer una cosita Bueno Más o menos Yo diría Ay Qué taito Más o menos yo diría que Como que Algo así Si es el skyblock Pues no Bueno No Con el error de la lava Chicos Olvídense Usted No vieron la lava No pasó No pasó por sus cabezas Así que ya saben La lava no vieron Yo planté esto por acá Porque sí A ver Esto Yo que Yo que lo plantaría aquí Ahí Ustedes no vieron nada de la lava Compañeros Ustedes no vieron nada Eso No pasó por su cabeza No pasó por nada Por ningún lado Así que chicos Más o menos Esto es Mira Esto es lo difícil Dificultad O sea La dificultad es Uy What the fuck Me caigo Dije Voy a matar el pollo Creo El pollo No No Adiós Bueno chicos Mi pollo se suicidó Ustedes vieron Que se ha suicidado Solo Solo Se suicidó Así que Yo no quería estar conmigo Yo bueno Lo despediré ¿Dónde está mi pollo? Bueno Se murió entre pinchos Dice Esqueleto murió No sé No sé quién se ha muerto Bueno Como digo Este mazo Este es el skyblock Dificultad Tienes que sobrevivir Fuera de los mods Claro Porque en los mods Ya te dan Opciones Como puede Acá hay opciones Para que puedas Uno puede sobrevivir Solamente hay que estudiarlo O sea hay muchas cosas Para empezar a crear Todo lo demás Se puede crear Este Piedra Un generador de piedra Para que puedas tener Piedra automática Todo lo demás Con esto se puede Conseguir materiales Este Y cuando uno va creando Este también Este Su Su zona Se va ampliando Y los animales Aparecen automáticamente Es complicado Sí Toma su tiempo Sí Pero una vez que vas Ya tomas el rumbo Pues todo se vuelve Más simple Más sencillo Y bueno Esto chicos Es Este Especialmente para los Que ellos que les gusta El skyblock Aquí les traigo Este server con mods Legión mods Como digo yo Legión mods Adiós pollito No Bueno Así que chicos Si hay alguno Que usted quiere ingresar En la descripción del video Voy a dejarles Tanto el enlace La IP Es la versión 1.7.10 Como digo Algunos Y aquellos que tengan lag No se preocupen Acá en el server Acá arriba En el skyblock No van a tener mucho lag Por la altura Así que bueno Aquí me despido chicos Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao chicos Chao Chao No van a tener mucho lag 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 No van a tener mucho lag